¿Qué tal amigos? Desde el Museo Sol del Niño, un saludo muy especial a toda la República Mexicana y a toda la gente de la República Mexicana y de todos los países que vive en la Ciudad de Mexicali y estamos en el Museo Sol del Niño. Yo soy Félix Castillo y el señor es... Raúl Leiva, de veras que sí, saludos a toda la gente, a toda la gente del Valle Mexicali. Un saludo, un abrazo, ya saben que aquí se les quiere mucho en este programa, Félix. Entonces, ¿empezamos con los saludos o los dejamos para acá? Rápidamente porque tenemos solamente 30 segundos. Dice por acá, quisiera que me pusieran un video de Grupo Brindis y un saludo para Marta Parra. Saludotes para toda la familia y pues vamos a continuar con un saludo y aparte le vamos a mandar el video de Brindis aquí con mi compa que es el que los pone, ¿no? Mi compa Turi. Ojalá que salga un video de Brindis. Yo soy Félix Castillo y el señor es Raúl Leiva y nosotros somos los reyes de la fiesta. Sí, sí hay. Gracias.